¿Cuándo fue la última vez que pensaste en desaparecer? Soltar tu comodidad y despegarte un poco de lo que querés Y encontrarte con lo que no podés ver Ya no necesitas para ser flor El designio de partir para no regresar No hay más pero si aceptas que hay un fin ¿Hacia dónde apuntas? ¿Hacia dónde apuntas? ¿Cuándo fue la última vez que pensaste en desaparecer? Ya no necesitas para ser No hay más pero si aceptas que hay un fin No hay más pero si aceptas que hay un fin No hay más pero si aceptas que hay un fin No hay más pero si aceptas que hay un fin